Yo he sido un emprendedor social por muchos años, entonces para mí siempre era muy importante que cualquier proyecto que yo iniciara tuviera un enfoque para solucionar una temática social. Entonces desde el inicio PIXA nació como una empresa social, entonces es una empresa social que busca la reinserción de chavos previamente en situación de caída y medio, no tiene empleo formal y todo un programa de empoderamiento acá y lo hacemos a través de la venta de mejor ganado. Son chavos de 18 a 25 años que tuvieron tiempo en calle, tienen abandono familiar, rezado educativo, historial criminal e historial de dependencia de drogas. Entonces es un perfil muy complicado para que encuentren oportunidades de reinserción socioeconómicamente productivas. Cuando yo estaba en Nueva York, estaba yo extrañando mucho la comida mexicana, particularmente los huaraches hechos de maíz azul. Entonces en ese momento se me ocurrió hacer la primera pizza de maíz azul del mundo y al tener una base mexicana, pues decidí mexicanizarla por completo, entonces por eso es que todos los sabores son mexicanos. Nosotros siempre decimos que PIXA es una plataforma de empoderamiento social disfrazada como pizzería. Lo más importante que queremos hacer es generarle el empleo. Conforme vayan avanzando, entonces ya tenemos tres objetivos más. El primero es que establezcan un plan de vida personal y profesional. Después ya viene la vida independiente, que es a lo que te refieres. Entonces ahí ya nosotros les damos un apoyo financiero para que puedan abandonar el albergue, encontrar su propia vivienda y ser responsables por vivir solos. La idea es que nunca dependan de PIXA exclusivamente y que puedan simplemente empoderarse, que es la filosofía de la empresa. Es la primera pizza de maíz azul del mundo y con ingredientes 100% mexicanos. Tenemos 21 variedades, la mitad son vegetarianas, la mitad de carne y son cosas... La idea era meter el mundo de la garnacha mexicana y montarla sobre una pizza. Entonces son cosas bien locas, como tamal, como chapulines remojados en sal y limón, flor de jamaica, esquites, cochita pibilce sin enchilada, carnitas, todo lo que nos encanta comer, pero montados en una pizza azul que no se había visto antes. Hemos graduado y empleado a 23 chavos, hemos entregado cerca de 38 horas de coaching y hemos logrado tres vidas independientes, o sea, tres personas que ya abandonaron el albergue y pudieron encontrar su propia vivienda.